La Palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, en verso 6, dice No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Toma este tiempo para entregar tus cargas al Señor y cuéntale aquello que necesitas. Abre tu corazón en su presencia y dale absoluto control de las circunstancias. Por último, cierra este tiempo dando gracias por todo lo que Él te ha dado y porque escucha tu oración. Y ahora, descansa en que su amor suplirá conforme a su perfecta voluntad.